Esta tarde, en realidad, venimos armando un torneo de fútbol con el centro de estudiantes nada más para que los chicos de la escuela se renacionen y todo eso. Venimos del fin de semana pasado y bueno, este fin de semana estamos terminando los partidos. En total tenemos 16 equipos y nada, bastante bien, los chicos se recoparon. ¿Cómo fue la planificación de este torneo? ¿Cómo lo organizaron? No, en realidad el torneo surgió porque estuvimos hablando con otros centros de estudiantes y se empezaron a armar torneos en varias escuelas y nada, dijimos, ya fue, hagamos un torneo y bueno, nada, salió hace una semana empezamos. ¿Contaron con el apoyo de los docentes, de los profesores, los directivos, que en este caso también les cedieron las instalaciones del colegio? Sí, obvio, tenemos el apoyo de los directivos, por suerte estamos re bien y bueno, varios profesores también están de acuerdo con todas las actividades que estamos haciendo. Por suerte estamos fortaleciendo un montón el centro de estudiantes. Bien, bueno, justamente desde el centro, ¿qué otras actividades realizan además de este tipo de eventos deportivos? Y ahora por el momento conseguimos una donación de una fotocopiadora, vamos a empezar a ayudar a los chicos con eso, queremos armar un concurso de literatura y de fotografía, empezar a armar torneos de trucos, queremos hacer murales, tenemos un montón de proyectos. Entonces, nada, tenemos ganas de que los chicos de la escuela, por ahí hay chicos de primero con los de quinto que no se llevan porque son nuevos o por otra cosa, que se empiecen a relacionar el sentido de pertenencia de la escuela y todas esas cosas. Bueno, al margen de todo esto, los partidos se ponen entretenidos, son lindos para mirarlos. Sí, re bien, por suerte no tuvimos ninguna pelea, nada, los chicos se están portando re bien y les re gusta, así que bueno, nada. ¿Mañana el horario de los partidos finales para aquellos que se quieran acercar a ver? Mañana los partidos empiezan a las 2 y bueno, ahí vemos cuando se va a terminar, pero mañana sí ya son las finales. Bueno, aquellos que se quieran acercar lo pueden hacer también para disfrutar del evento. Sí, está abierto a todo público que quieran venir a ver y nada, ya supongo que vamos a hacer otro torneo de fútbol también abierto a todo público.